Hola, mi nombre es Chiare, y hoy día les voy a hablar sobre el piedrometro. El piedrometro tiene sus patas externas, las patas internas, la regla fija, el nonio y el profundimetro. Estos números que ven acá son la pulgada. Y esta es el nonio que marca la pulgada. Ya, este vale 1, 128, 1, 64, 3, 128, 1, 32, 5, 128, 3, 64, y 7, 128. Ya, el nonio está representado en la tapita de acá. Tiene que ver qué línea del nonio y la regla fija es la que está mal exacta. En este caso está esta, que es la de 1, 64. Después de hacer eso, tiene que cortar las líneas que están antes de que el celo del nonio la corte. Hay 11 líneas, entonces se ponen hasta acá, y se multiplica por 4. Porque cuando esté la línea de 64, se multiplica por 4 siempre. Te da 44. Y como es la primera línea, o sea, a un 64 se le va a sumar 1. Entonces esto te va a dar 45, 68. El 10 de metro también mide 1 milímetro, así que mi compañera va a ser más difícil. De aquí a aquí ya tuvimos 30 milímetros. Y hay que contar las rayitas que están antes de que el celo del celo, y serían 33. Y tenemos que ver la que más pasa, que sería el 5. Entonces sería 50, y serían 33,50 milímetros. Mi nombre es Deyanira, y voy a hablar de mi micrómetro. La parte que está acá se llama marco o cuerpo. Esta parte de aquí chiquita se llama yunque. Este es el lucillo. Acá tenemos el seguro. Acá la escala gradada. Este es el tambor. Y este es la lucha. Y a continuación la vamos con mi compañera que va a hacer un ejercicio. En el micrómetro, la línea de acá arriba marca el plantero. La de acá abajo marcan 0,5 y la de acá 0,05. En este caso, aquí hay 6 enteros. Más 0,5. Al 0,5 se le suma 0,08, que serían 58. Y a eso se le agrega el 6, que es un entero, y quedaría 6,58. ¡Gracias! 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 Gracias.